¡Woo! ¿Qué pedo, Marqueteatro? ¿Cómo están? Después de ver a Rory me siento chingón, güey. Firme en el escenario, güey. Traigo la rutina más sólida que las rodillas de Rof, güey. ¿Cómo están? Oigan ya. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué gusto! Ya duérmete. Sí, me, me, me. Soy Enrique Vázquez, tengo 35 años, tengo parálisis cerebral. Eso significa que estoy duro de todo, si te interesa. Y me subo a hablar al escenario sobre discapacidad, porque ¿de qué otra cosa les hablo, no? Eh, oigan, ¿quién de aquí sabe hablar lengua de señas mexicana? Alcen la mano, ¿quién sabe hablar lengua de señas mexicana? No, pues qué van a saber si vinieron a ver un guatemalteco, güey. Yo hablo lengua de señas mexicana y yo creo que no hay sueldo peor ganado en este perro país que ser intérprete del peje, güey. Es que a mí me daría culpa ser intérprete del peje, güey, me daría pena cobrar, güey. O sea, ¿qué pasaría si yo fuera intérprete del peje? Digo, look, ya lo tengo, ¿no? Yo creo que si fuera intérprete del peje sería algo así como... Y... Este... Yo la neta me pondría a ser taichito tal, ni saben. No, me cagan los prejuicios que hay hacia las personas con discapacidad, me caga porque... Pues ya vemos personas con discapacidad que nos van medianamente bien, ¿no? Que somos medianamente exitosas, ¿no? Ya vieron a Rory, ¿no? O sea... Yo lo veía en el escenario y decía, yo sí me sé limpiar la baba, ¿cuál es su pretexto? O sea... Yo al menos sí pronuncio las R's. Y yo nací prematuro. Yo no sé. Es como si al nene consentido lo hubieran estirado como ligas, güey. Hay personas con discapacidad que nos van medianamente bien, ¿no? Que somos medianamente exitosas. Si ubican a Maradona, ¿no? Ese güey tenía tal nivel de retraso cognitivo que tenía que escoger las vocales que iba a usar para responder una pregunta simple, güey. Oye, Diego, ¿qué tal el juego? Oye, Diego, ¿qué tal el juego? Jugamos bien. Pero perdieron, Diego. Maradona. Se ubican a Bad Bunny, ¿no? Ese güey es mi ídolo, carnal. Si no me hubieran rehabilitado, yo hubiera quedado como ese pendejo. Pero ese güey... Ese güey... Ese güey así como nació, así se fue a enfrentar la vida, güey. Y yo hasta me lo imagino de bebé. Ándale, Benito, canta esa canción que le gusta tanto a tu tía. ¡Ella es calladita! ¡Ella es calladita! ¿Y ustedes creen que dicen, mándenlo a terapia ocupacional, güey? Pa' que lo... No, güey, ahí va la gente. Ese güey lo dejan vestirse solo. Ese güey lo dejan vestirse solo. Si lo vistiera su mamá, lo vestiría combinadito con su panza de cempasúchil. Todo guapo, güey. Te vistes bonito, papi. Todo combinadito estaría. Pero ese güey con lo primero que encontró era así. ¡Oh, me puse la sudadera, te ves! Y ustedes creen que dicen, no, mándenlo a terapia ocupacional pa' que se aprenda a vestir al pendejo. ¡No, se visten igual de culero que él, güey! Y ahí están todos. ¡Eh, ca-ti-ta-tu yo te pedío! Se graban en TikTok haciendo mamadas, güey. Ese güey hace canciones de lo que vivió en el kinder hace tres meses. Hizo una canción, fue con su abuelita. Abuelita, ¿qué crees? Tengo muchas novias. ¿Sí? ¿Muchas novias? Hoy tengo a una, mañana a otra. ¡Ya, este, de niño, yo pensaba que me iba a morir niño. Que no iba a llegar a adulto. Especialmente en un momento muy particular de mi vida. El simulacro de sismo. No, es que, es que las maestras tenían una, como, sus instrucciones muy aprendidas y les valía verga, ¿no? Ya, lo más decían, ¿no? Así, tú vas por el extintor, tú vas por los niños del kinder y tú, Enrique. Espérame tantito, ¿eh? Hacían timbac las maestras, ¿no? La directora ya. ¡Ya! Muchas gracias, Marqueteatro. Quique, 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 Quique. Quique Vásquez. Alubillar. Oye, eh... Me sé los de todos, ¿eh? Tío, Robert. Chaparro, Salazar. Cojo, Feliz... Culero, de enfrente. Me sé todos, ¿eh? ¡Quique! Quique, 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 Quique. Quique, ¿estás listo? Nací listo. Chaparro, ¿estás listo? Chaparro Salazar, banda. Cerro Cuartito, cerro Cuartito, cerro Cuartito, cerro Cuartito. Me la dejaste muy alta, tonto. Ay, tonto. Bueno, ya sí. Quique, dices, el hormón que sí se arma. ¡Ah! 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 Abuelita, tengo muchas novias. Atentamente, el pendejo de la primera fila. ¿Fue a hacer pipí? ¡Ta madre! Sé que no fue a hacer popó porque aquí se la pasó cagándola. No mames, Quique, ¿sabe hablar cetáceo? Tiste, piste, 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 piste. No le entendí, bueno. Picha, ¿qué hubieras pasado al baño antes de subir? ¡Tiste, piste, piste! Esto parece casting del Teletón Quique parece un juguete de Sid de Toy Story Juega bonito Sid Mira me cayó bien el que viene disfrazado de zombie Quique está más chueco que la construcción del Tren Maya Quique tiene parálisis cerebral El de la primera fila nomás es un soberano pendejo Confirmo Ya nomás suban al de la primera fila y esto se convierte en un discapítulo Cuando hiciste Tai Chi pareciste un títer enredado Quique tiene la forma de Centroamérica El chaparro viene más choco que las rodillas de Quique Quique es lo que pasa si bajas Tinder en Chernobyl Rob tenía tanta hambre que le masticó las piernas a Quique Cuántos discapados pitudos A la verga Quique, 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 Quique La próxima semana nos vemos en Pur de Patos Muchas gracias